En el stand de Aragón y con el hashtag Siente Teruel encontramos la apuesta de la Diputación de Teruel para posicionar a la provincia como un destino de turismo sostenible de primer orden. Una cita que no podíamos eludir, la provincia de Teruel tenía que estar presente en FITUR 2022 como lo íbamos haciendo durante todas las ediciones de FITUR y este año sobre todo, como bien decías, con ese impasse importante, que esperemos que este 2022 volvamos a los datos del año 2020 y hasta el 2021 ha sido un año bastante propicio para la provincia de Teruel, los datos así lo han dicho, y estamos muy convencidos que el año 2022 nos va a dar muchas alegrías a nivel del turismo y que la provincia de Teruel se va a consolidar como un destino interior de la provincia de España. Solo en Teruel encontramos los ya populares términos inventados, que forman parte de la campaña turística de invierno, En la edición número 42 de FITUR 2022, la institución provincial mantiene la atención personal continuada. Así, todos aquellos que se acerquen al mostrador de Siente Teruel encontrarán información sobre los recursos turísticos que ofrece esta provincia. La provincia de Teruel da una oferta turística sostenible, somos uno de los referentes del turismo sostenible a nivel nacional y entonces nuestra oferta es muy amplia. Siempre decimos que en la provincia de Teruel está compuesta por 10 comarcas y en cualquiera de las 10 comarcas hay algo que ver y algo que visitar, por lo tanto pocas provincias pueden decir eso. Luego, nuestro modelo de turismo es un modelo de tranquilidad, de turismo familiar, de poder disfrutar de la naturaleza y de la historia que compone la provincia de Teruel de una manera segura y con una paz y una tranquilidad que seguramente es lo que muchos turistas buscan. Este año también ponen el foco de atención en sus espacios naturales, especialmente en sus balnearios. En este Fitur, sobre todo, hemos traído dos de los recursos turísticos más novedosos, que es el turismo de salud, con toda nuestra red de balnearios que hay en la provincia de Teruel, con el Balneario Lariño, que es uno de los referentes de los balnearios de España y que aconsejo a todo el mundo que si quiere relajarse y tener un turismo de salud, pues conozca el Balneario Lariño. Y por otro lado, todo lo que es el turismo industrial, que gracias al pasado que hemos tenido en nuestra provincia, pues ahora ese pasado ya no existe, ya no es una realidad, pero sí que es un atractivo turístico más. Y si desde Alicante vamos a Teruel, hay algo que sí o sí debemos de visitar. Les voy a recomendar a toda la gente que nos está viendo que conozcan el Matarraña. El Matarraña es una de esas zonas, una de las comarcas más bonitas que tenemos en nuestra provincia, un paisaje totalmente mediterráneo, con hoteles de lujo, con zonas de naturaleza, con zonas de aventura, con patrimonio, tiene dos pueblos bonitos de España, como son Calaceite y Valderobres. Y yo creo que el Matarraña es un sitio que a lo mejor, por un poco más alejado, ya que simplemente de Guda Jabalambre hay una hora y cuarto al Matarraña, mucha gente no lo visita y es una de las zonas que recomiendo visitar. Porque solo de esta forma se siente Teruel.